¿Cómo están amigos? Pues bueno, hoy nos vemos lo que viene siendo este 12 de noviembre en los 15 años de Giovanna por allá en el equipo San Germán de San Fernando, Tamaulipas. A las 4 de la tarde será esa bonita misa en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. A eso a las 5 de la tarde por ahí será la rica comida en la casa de la familia Medrano Lucio. Y a las 8 de la noche por ahí el bailongo con los tejanitos. Donde todos están cordialmente invitados y bueno, pues ahí nos vemos. 15 años de Giovanna en el equipo San Germán de San Fernando, Tamaulipas. Dios nos bendiga mucho y a re porque se alcanza. ¡Vámonos!